Gracias. Asambleísta ponente Richard Calderón. Señora Presidenta, compañeros asambleístas, en nombre de la Comisión quisiera señalar los argumentos que han llevado a recomendar al Pleno de esta Asamblea el archivo de este proyecto de ley. En primer lugar, quiero señalar que la iniciativa del asambleísta Gabriel Rivera es positiva, es importante, en la medida que en efecto existe un vacío legal que solucione el problema cuando una autoridad electa fallece y se da, por supuesto, la ausencia temporal o definitiva, en este caso definitiva. Y ha quedado evidente este vacío legal con el caso sucedido en Esmeraldas, en el Cantón Muisne, con el alcalde electo, Walker Vera Guerrero. De ahí es que la Comisión ha revisado la normativa vigente y en el COTAD cierto es que en el artículo 62, por ejemplo, se determina como atribución del vicealcalde o vicealcaldesa subrogar al alcalde, a la autoridad principal, cuando existe una ausencia temporal o definitiva. Pero el contexto en el que se enmarca el código orgánico de organización territorial es a partir de la posesión, es decir, a partir de la sesión inaugural, cuando en efecto entra en funcionamiento el consejo y la autoridad principal. Revisando la normativa que tiene relación con este aspecto, podemos notar que en la ley orgánica electoral de organizaciones políticas, código de la democracia, tanto en el artículo 149 como en el artículo 167, se determina claramente que, posesionados los candidatos o candidatas triunfantes en las elecciones, se considerará concluido el proceso electoral. Y luego, en el artículo 91, también en el inciso 3, nos dice este mismo cuerpo legal que los alcaldes, alcaldesas, distritales y municipales, concejalas y concejales, distritales y municipales, se posesionarán y entrarán en funciones el 14 de mayo del año de su elección. Es decir, que se posesionan a partir del 14 de mayo en la sesión inaugural. Por lo tanto, el proceso electoral está vigente hasta esta posesión. De ahí es que la Comisión ha resuelto recomendar al Pleno de la Asamblea que este vacío legal puede ser resuelto mediante una reforma al Código Orgánico, perdón, a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, y no es materia del Código Orgánico de Organización Territorial, COTAD. Por lo tanto, mociono al Pleno de la Asamblea el archivo de este proyecto de ley. Gracias.